El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, somos un poder, en contra de los poderosos que abusan del poder. El alcalde Rodolfo Hernández se reunió hoy con nosotros, junto con el director de tránsito personal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, también se reunió con nosotros para hablarnos del tema, o mejor dicho, no se reunió. Nosotros le caímos al despacho del alcalde y el alcalde, gracias a Dios, Rodolfo, nos hizo respetar porque querían hacer una cuestión excluyente. Y el alcalde le dijo que no, señor, aquí las cosas participan con los clubes de motos, con los clubes de ciclas, con los clubes de carros, con los clubes de automóviles, con los tractomuleros y camiones y vehículos de bus de transporte urbano o de intermunicipal de pasajeros. Todos agremiados en la debería Poder Motero. Y el alcalde les dijo, ¿por qué vamos a tener las mismas costumbres que la politiquería, imprimir escuelitas, cartillitas, que imprimir no sé qué, que contratar payasitos? Eso no sirve, eso no lo vamos a hacer. Está probado que la comunicación es lo mejor para prevenir la accidentalidad, hacer consciente a la gente también y mano dura. Eso fue lo que dijo el alcalde Rodolfo Hernández en esta reunión y así se lo registramos a ustedes. Estaba presente el director de tránsito de Bucaramanga, el doctor Miller Salas, junto con la señora representante del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el alcalde de Bucaramanga, que le escuchemos lo que dijo. Discúlsenme, yo lo que vuelvo e insisto es eso. El problema es saber comunicar. Si nosotros sabemos comunicar, yo digo que de pronto la pasa solo. Y vuelvo y repito lo que nosotros hicimos. ¿Quién entiende que ganar la alcaldía en un séptimo piso encerrado 32 meses y le ganó toda la puesta maquinaria y puesta politiquería que tenían montada? Porque supimos comunicar y generar dentro de las neuronas del colectivo ciudadano un cambio de actitud. Era, reciba la plata, la peja, la nariz, el cemento, el tamal, el mechón y la cerveza y bote a conciencia. Y le ganamos con eso. Sin salir a la calle. Entonces, lo que les quiero decir es que eso ya está inventado. No nos inventemos pilares y jodas por allá para distorsionar lo que hay que hacer con el publicista. Por eso me interesa que ella aporte la creatividad y la confrontamos con lo que nosotros, después de que la miremos, nosotros hacemos una sugerencia que de pronto se la regalamos para que las implanten a nivel nacional. Eso es lo que nos quería decir. ¿Verdad? Porque para hacer cosas provisionales. Es que 1.260 millones una tiene plata. Para hacer cosas provisionales. Hagámoslo definitivo. Si hay que poner plata, mire, entonces ponga más partes, hay que tener toda la plata que quiera. Yo salgo a la calle y veo ahí miles de millones montados en la calle para recoger con morqueta. Si fuera la circulación mía, yo la ponía a producir 100 mil millones al año. Y si fuera de Calo Jardí, la lula de 200 mil. Eso es lo que les quiero decir. Utilicemos lo que ya tengan ganado. Eso fue lo que le dijo el alcalde Rodolfo Hernández. Cambiamos de cámara, vamos con la mitad. Pero eso fue lo que les quiso decir el alcalde Rodolfo. Que para qué se gasta esa pila de plata como hacían con la politiquería. Que hay que racionalizar los recursos. Que hay que saber comunicar el mensaje con el que se quiere llegar. A través de las redes sociales y a través también de los medios de comunicación. Por eso me gusta la filosofía del alcalde de Bucaramanga. Porque es que aquí los anteriores alcaldes se gastaban la plata con esos payasitos que usted veía en la calle con vestidos de cebra que no sé qué más. Que un señor que era secretario de Cultura tenía empresitas montadas y él se quedaba con la mayoría de la plata. Durante cuatro, ocho años administró prácticamente ese tipo lo de la cultura. Y vea usted el de sangre que tuvo Bucaramanga. Por eso el alcalde dijo no. No, aquí las cosas tienen que ser diferentes. Ah no, que es que vamos a imprimir una cartilla y que vamos a ir a los colegios, que vamos a ir a las universidades. Y el alcalde dijo no. Eso era lo que estaban haciendo con la politiquería. Ya no vamos a hacer eso. Vamos a hacer las cosas diferentes. Y así me gusta lo que va a hacer el alcalde. El director de tránsito, Miler Sala, le presentó la propuesta. Pero también el secretario o el comandante de tránsito operativo, Gerardo Hernández, le dijo. Bueno, señor alcalde, es que queremos también capacitar a los profesores para que dicten una cátedra de respeto a las normas de tránsito. También me parece interesante la propuesta de él y bien por el alcalde. Pero bueno, esto fue lo que nosotros le propusimos en esa reunión donde estuvimos presentes como representantes de la veeduría ciudadana del transporte Poder Motero. Hace 16 años, tratando de popularizar a la gente a través de un programa de televisión a través de la información del club de motos y los presupuestos del municipio, de la dirección de tránsito, siempre se han estado sacando payasitos a la calle, yendo a los colegios, haciendo una cantidad de cosas que, como usted dice, son etéreas. Eso no ha funcionado. Entonces, en los clubes de motos la gente se está responsabilizando, porque para que usted pertenezca a un club, usted tiene que reunir un perfil y respetar una norma. Y eso es lo que hacen unos clubes de motos. Estamos ahorita en este momento trabajando en coordinación con la Policía de Tránsito. ¿Por qué? Y queremos trabajar con el señor director de tránsito. Porque nada sirve que saquen payasitos a la calle, que saquen motociclistas, que les cambien el aceite en una carta, que llamen a los concesionarios. Si el motociclista de ahí no va a tener ninguna incidencia que en los clubes de motos están legalmente constituidos, con registro en la Cámara de Comercio, con registro en el Instituto de Recreación y Deporte, porque son clubes sociales, deportivos y creativos. Entonces, nosotros tenemos, y es lo que hemos querido, que las instituciones, llámese el Fondo de Prevención Vial, Dirección de Tránsito, o como se llame, nos tengan en cuenta nosotros, para que seamos nosotros, que si vamos a hablar de que está la accidentalidad de motociclistas, aquí la accidentalidad de motociclistas va a estar disparando cada día más, hasta que no se tomen ciertas medidas que eviten que se vendan más vehículos que salgan a las calles con gestión en las vías. Porque en este momento, los concesionarios se reunieron con el director de tránsito, le dicen, que se está vendiendo cuántas cifras de ventas mensuales de motos, doctor Kille. 40 millones. Se están vendiendo 2.800 motos diarias, doctor, entre los 6 concesionarios de motos, del Comité de Estabilidad de Motos, que le entregan su supo. 2.800 motos diarias. No, 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 no. Doctor. A ver, no sea, pero es que el tema de la señora es muy cese. Perdón, mensuales, disculpen, mensuales. Disculpe, disculpe. No, pero José, el tema no es ese. Yo sé para dónde va usted. El tema es, hay en el plan 14-14, donde están y quieren que eso se disminuya la accidentalidad. Ahí, ella pone 1.200, yo no sé qué millones de pesos para un programa que es bajar esos índices. ¿Sí me entiende? Usted puede tener todos los clubes que quiera, pero esa planta es para cambiar el código de comportamiento de la gente. Exactamente. Eso es lo que yo le digo. El otro es los todos solitos. Exactamente. Los árbitos mire, yo entiendo. Usted puede participar y puede ayudar. Como Beloría. Claro. Y bienvenida a Beloría. Bueno, pero... Eso fue lo que le dijimos al señor alcalde de Bucaramanga. Y gracias al alcalde de Bucaramanga porque nos escuchó. Participamos en esa presentación del convenio para bajar la accidentalidad de los motociclistas. Porque ya en enero duplicamos la cifra de muertos de enero del año pasado. Y este mes ya llevamos cuatro muertos en moto y no llevamos sino cuatro días. El primer día se mataron tres de una vez. Increíble. Después otro. Y hay otras personas que están en la clínica que Dios quiera que se haga a la voluntad del Señor. Si esas personas van a quedar bien, que el Dios Todopoderoso les dé la sanidad. Pero si no van a estar bien, que el Dios Todopoderoso haga su santa voluntad. Porque son personas que pueden quedar con secuelas, que pueden quedar con parálisis, que pueden quedar muy mal. Dios quiera que no. Saludos para mi amigo el dirigente de los motociclistas de Girón Walter Granado. Lo mismo que para Nelson Becerra, otro dirigente de los motociclistas que triunfa en la televisión como actor de televisión y actor de comerciales de Bolívar. Saludos también para Ana María Ortega, una taxista de Radiotaxi Búcaros. Para Alonso Rodríguez, para Pedro Zanabria de Motoworld, que nos sintoniza Pedro. Un saludo a Motero, mi hermano. Todos los que trabajan con César Camacho y el clan Camacho. A todos los amigos de Radiotaxi Búcaros. A Marta Corredor, en San Juan de Girón, en Villas de San Juan, que está en este momento en sintonía. Saludos a Motero. El alcalde Rodolfo Hernández pide al Ministerio de Transporte que no voten la plata en campañitas empendejadas. Le pide lo mismo al director de tránsito. Le dijo lo mismo al comandante de la Policía de Tránsito de que teníamos que ser más operativos. Los que, en vez de estar gastando cartillitas, lápices, que sancionen a los irresponsables. Que pongan a producir tránsito a punta de comparendos a los que no hacen las cosas bien. No con retenes, sino en los sitios donde hay mayor accidentalidad, donde hay mayor violación de normas de tránsito. Que inviertan en cámaras, que inviertan en equipos de tecnología para que se pueda sancionar a los responsables. Y en eso estoy de acuerdo. Bueno, Alberto, usted hace una buena comunicación a través de las redes sociales. Nosotros tenemos 350 mil visitantes al día. El único que nos gana es Peñalosa. Y es gratis. Yo les digo eso, utilicemos las herramientas. Que yo no creía que eso existía y que fuera a mí efectivo. Hasta que me dijeron, es así y con eso hoy te ganamos. Y vuelvo y repito, porque esto fue noticia internacional, haber ganado sin comprar votos, sin contratos, sin nada de las maquinarias esas. Entonces, esa misma metodología se le puede aplicar a todo lo que sea cambiar los códigos de comportamiento de la comunidad. Ahora, si hay plata para imprimir cartilla, ¿qué pasa con la cartilla? La coge el niño, le dio la mira, esta y la bota. ¿Cuánto vale una cartilla? ¿Cuánto vale? Lo que usted quiera, 5 mil, 6 mil. Si manda 200 mil cartillas, le valen 500 mil millones de pesos. Depende de cómo sea la cartilla. Yo digo es utilizar toda la tecnología de redes sociales, de todos los en la sur. Diferentes formas para poder cambiar actitudes. Y tenemos 350 mil visitantes. Y eso es una cosa asombrosa. Y más bien la plata se la aplicamos a lo permanente. Todos los días. Sin pena, sin prisa, pero sin pausa. ¿Qué otra cosa? El tránsito, la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿sí? Y toda la sociedad que esté, estamos interesados en que logremos arrastrarlo. Entonces, ya tenemos documentos listos, nos los llevamos a la vidrio. Para poder hacer clic. Ingeniero, yo le con el Secretario de Educación, ¿qué pasa? Le digo que estamos dispuestos a que todos los maestros tengan educación vial para que ellos sean... Entonces, la mandamos aquí por la red. Y luego le hacemos un muestreo. Y llamamos al rector y le decimos que en la devaluación del seteño le vamos a hacer a cada rector. Lo obligamos a mirar qué tanto están cambiando los códigos de comportamiento a través de los profesores. Es que aquí no le hacen devaluación del seteño a nadie, ni a usted. ¡Qué bien! ¡Qué bien! El señor alcalde de Ucarabanga, cuando el comandante de tránsito le dijo que habían hablado con el secretario de Educación del municipio, el doctor Edgar Alfredo Cruz, para capacitar a los profesores de editar a las cátedras de comportamiento y cultura vial. Y el alcalde dijo, pero es que aquí, ¿quién le hace devaluación a los profesores? Y aquí no le hacen devaluación. Aquí enseña lo que enseñan. Ni siquiera a usted le hacen devaluación, le dijo el comandante Gerardo Hernández. Bien, alcalde Rodolfo. Hay que ir a comer rico. Mire, no coma hamburguesas de esas que son en la calle a 3 mil pesos porque usted no sabe qué carne le estén dando. Si carne de burro viejo, de perro o enfermo. No sabe usted. O si la tocineta o si, no, tocineta no le echan. O si la, ¿cómo se llama? La jamonada, bueno, el jamón o la mortadela esa que le echan es de primera. No, usted no sabe, le dan cosas de segunda porque para que pueda vender barato tiene que comprar casi que regalado. Entonces tenga cuidado, por eso vaya a un buen sitio. Yo les invito a que vaya a Carmonileña para que usted no se enferme después de alguna intoxicación por alguna bacteria. Vaya a Carmonileña, coma la hamburguesa suprema, la hamburguesa la magnífica, el sándwich, el altísimo, el mandatario, el dominador, que es un perro caliente. Todo en Carmonileña, en el parque Turbay o si no, pídalos a domicilio. Señor Pedronel Rodríguez, secretario de, ah no, perdón, vamos con lo mejor con una pelea que se presentó en la plaza de Mercado San Francisco, donde dos mujeres se agarraron a pelear por el amor del celador de la plaza. Mire usted qué pelea tan buena. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al dental en papelerías Granero Oriental y papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificados. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Mi amigo Libardo Stupiñano, un edil, un dirigente que pelea por la comunidad, ha manifestado que ojalá se aplique la norma de que, por parte de la Secretaría de Gobierno, que a las personas que lleguen en carros o en motos a unas licoreras que no les vendan licor. Es una propuesta muy buena, pero difícil de que la cumplan. Porque el negocio de la gente es vender trago y no importa en qué vayan, a pie, en cicla o en moto o en carro. De todas maneras, el que es guarapero es guarapero y va a comprar licor. Así de esa manera. Eso es muy difícil, pero bueno, es una propuesta. Saludos, mi amigo Libardo. Mañana hay una jornada de fumigación desde las 5 de la mañana en el barrio Larcón, en la calle 24, desde la carrera 27. A ver, le digo las carreras. Desde la carrera 27 hasta la 21 y desde la calle 21 hasta la avenida Quebrada Seca. Va a haber fumigación. Hay que mantener los residentes del sector las puertas y ventanas de los edificios para que el veneno que vayan a esparcir, que solamente mata el zancudo, pues pueda controlar al menos el zancudo transmisor del dengue y del virus del zika y del chikungunya. Entonces, ese veneno no le va a hacer mal ni a las mascotas ni a los niños, porque es un veneno de baja intensidad. Entonces, por favor, eso a la invitación lo hace el veedor ciudadano Ramiro Vázquez, del barrio Larcón. El secretario de gobierno de Bucaramanga o secretario del interior parece que ya no será Pedro Nel, el doctor Pedro Nel Ramírez, sino Rodríguez, perdón, va a ser otra persona. Pedro Nel Rodríguez, el alcalde lo ha asignado para que trabaje exclusivamente en un programa para redimir la gente del norte de la ciudad. ¿Qué dice el jefe de gobernancia, Manolo Azuero? Según Manolo Azuero, jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, aún no es oficial la renuncia del secretario del interior, Pedro Nel Rodríguez. No hay ninguna decisión oficial frente al particular, Pedro Nel Rodríguez Barragán es y será siempre durante todo este gobierno un actor fundamental en la construcción del proyecto político del alcalde Rodolfo Hernández. Lo que sí le tenemos que decir a la audiencia es que habrá una decisión oficial y habrá un anuncio muy importante sobre ese particular y muy importante especialmente para Ciudad Norte. Afirmó Azuero que su gabinete no sufrirá ninguna modificación, tal como algunos contratistas habían expresado de manera astrooficial. No hay una decisión oficial sobre el tema y lo que se está diciendo en esa materia pues no es exacto. El funcionario señaló que mañana la ciudad conocerá nuevos pronunciamientos relacionados con la supuesta salida del jefe del interior y además sobre los proyectos de infraestructura y seguridad en Ciudad Norte. Pues ojalá que se cumpla todo lo que quiere el alcalde, que es redimir a la gente pobre, darle oportunidades para que no haya delito, no haya delincuencia, eso que dice el alcalde de Bucaramanga. Con él estuvimos hablando hoy los de la Avenida Ciudadana Poder Motero también para que mire la posibilidad y la gestión que se haga con el Gobierno Nacional y ya que está muy de acuerdo con el Gobierno Departamental de Didier Tavera, se haga por lo menos algo para buscar un proyecto, gestionar recursos de la Nación, del Departamento y del Municipio para que se pueda construir en el área metropolitana de Bucaramanga un motódromo o un autódromo. ¿Por qué? Porque así se acaba que los ñeritos salgan a picar en las calles y salgan a hacer acrobacia en las calles, sino que lo hagan en un sitio destinado específicamente para eso, donde no tengan ningún tipo de inseguridad los peatones ni los demás actores de la vía. Para hoy dijeron los ñeritos que iban a salir a rodar y que iban además a enfrentarse con la policía, eso dijeron ellos, una cosa es que digan y otra cosa es que hagan. Pero bueno, unos muchachos que se enfrentaron a la policía porque en San Vicente de Chucurí los policías en el parque los acusaron de que habían ellos cometido un delito cuando ellos no habían sido. Entonces, como ellos se resistieron, los policías le metieron una cascada brava a los muchachos. Para que los muchachos no los cascaran ni nada, ni perdón, no los demandaran ni nada, les pusieron los policías una denuncia de violencia contra servidor público. Un juez de la República los asalzó el vio y parece que va a sancionar a los policías. ¿Qué es lo que dice la información? Ulloa Rodríguez, oriundo de San Vicente de Chucurí, denuncia un caso en el que involucra a miembros de la policía. Asegura abuso de autoridad en hechos ocurridos en este municipio en julio de 2013. Nosotros en el año 2013, julio, el 18 de julio, nos torturaron en la estación del municipio de San Vicente de Chucurí. Nos golpearon, nos lanzaron líquidos por nuestro cuerpo, nos amenazaron de muerte, que nos iban a matar. A raíz de eso, porque los policías en el parque principal nos querían inculpar a mí de un delito que nunca cometí, que era violencia contra servidor público. Este joven y su hermano fueron acusados de agresión a servidor público. Sin embargo, asegura que fueron ellos los agredidos brutalmente y amenazados de muerte por miembros de la policía. Duramos 14 meses privados de la libertad. Durante el proceso contactamos a las Naciones Unidas y a Credos. Le mandé un correo electrónico y ahí fue que tuve respuesta por parte de ellos, donde ellos ya se acercaron a San Vicente a conocer más del caso, las violaciones de derechos humanos que se presentó allá y comenzaron a trabar de la mano de nosotros para llevar esto a la solución de nosotros y logrando nosotros el 20 de enero del 2016, donde el juzgado segundo penal del circuito de Barranca Bermeja nos declara asueltos del delito que nos imputó inicialmente la Fiscalía Seccional de San Vicente. Aclarada la situación, ahora la justicia emite fallo a favor de los hermanos Ulloa Rodríguez, logrado tras el acompañamiento y seguimiento de Naciones Unidas y Credos en el caso. Bueno, eso fue lo que pasó en San Vicente de Chucurí, donde la noticia nos la hizo llegar el enlace de televisión de Barranca Bermeja. Feria de las dos ruedas es el evento de la industria de la moto más grande en Colombia, del 12 al 15 de mayo en Plaza Mayor, en la ciudad de Medellín. Vamos a estar presentes, acompañando al doctor Guillermo Pajón, para que si usted quiere ir a visitar este gran evento de cualquier ciudad de Colombia, donde nos están viendo a esta hora, o si usted tiene una plata y quiere invertirla montando un negocio de motos, para que vea las oportunidades de negocio que hay allí en Medellín, en la Feria de las dos ruedas, del 12 al 15 de mayo. Visite la página de la Feria de las dos ruedas y ahí sí se dará cuenta. Seguimos. En el sur de Bolívar, alias El Médico, del ELN era un extorsionista, era el que coordinaba a quién debían secuestrar, a quién debían extorsionar, qué empresa minera era la que debían quitarle plata, a qué otra empresa debían mandarle carticas extorsivas, pero lo cogió el Ejército y la Policía en una labor conjunta. Como alias El Médico, fue identificado el presunto subversivo del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN. El capturado fue presentado en rueda de prensa por el comandante del batallón Nueva Granada, coronel César Vaquero. La captura de alias El Médico es un integrante del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, cabecilla de finanzas que delinquía sobre el sector de San Pablo y Cantagallo. Este hombre era el encargado de manejar la parte logística, el movimiento y compra de pasta base de coca, el movimiento de armamento e intendencia de este frente. De acuerdo con el oficial, este es un duro golpe a las finanzas del ELN, porque según la fuente castrense, alias El Médico, era el responsable de la comercialización de la pasta de coca en el sur de Bolívar. Lo más importante es que se ha realizado, ya que estamos desarticulando la parte logística del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, que es uno de los que tiene aterrociado la parte de San Pablo y la parte de Cantagallo y Sur de Cimití. Alias que se le colocó en la estructura, él lleva aproximadamente 17 años, siempre se ha identificado con alias El Médico. Nos dicen las personas que de pronto lo indicaban por su forma de hablar, su forma pacífica de hablar, no porque tuviese algo que ver con la parte de medicina. Tres años le habrían tomado a la Fuerza Pública para dar con la captura de alias El Médico, quien según los militares llevaba 17 años en el ELN. Vamos a empezar de una vez con el localizador para motos. El localizador para motos es un aparato que le sirve a usted colocárselo en la moto de una manera privada en cualquier parte, pero el localizador le sirve a usted para que lo conecte el aparato desde su celular, desde su smartphone. Entonces, ¿qué pasa? Usted en tiempo real, desde su celular, carajo, estoy más enredado, allí mismo usted puede mirar por dónde va la moto o dónde tiene parqueada la moto, o si usted se la prestó a un hermano, a un familiar, a la novia o a la mujer, coloque el rastreador satelital que sirve para que en caso de que se la roben, se la jalen, y usted no se ha dado cuenta, usted puede apagar la moto y en tiempo real así que sepa dónde esté. Llame a este número, pero ya mismo porque hay una persona que está esperando su llamada, 320-832-0584, repito, 320-832-0584 para que compre el Magitrack y proteja su moto. Allí pregunta por las condiciones, por los precios, todo. Seguimos. El alcalde Rodolfo Hernández va a socializar con los clubes de la Avebría Ciudadana Poder Motero todo lo que tenga que ver con las campañas de cultura vial. Dijo que nosotros somos actores importantes, que los ciclistas también, porque allí estuvo presente el representante de los ciclistas de la ciclorruta nocturna, que salen los jueves, salen los miércoles, pero que se han visto bastante perjudicados por la pandillita de desechables en moto que violan todas las normas de tránsito, le pegan a los carros, hacen caer los ciclistas y también a los mismos motociclistas que no van con ellos. ¿Qué dijo el alcalde? Rodolfo Hernández sobre ese particular. Hernández, usted participó con los clubes de motos, que también los clubes de carros a través de la Avebría. Le creímos a usted. ¿Usted cree en estos clubes para que también evitemos la alta accidentalidad que tenemos en Bucaramanga y la alta incidencia de muertes que se han duplicado? Claro que creo. A través de utilizar esos clubes de motos, clubes que son también recreativos, utilizarlos como un medio de comunicación y un vínculo de unión entre toda la población que utiliza la moto, o por deporte, o por transporte, la bicicleta también. Claro que creo. Alcalde, vamos a ser participativos en las campañas de cultura vial, los clubes de motos, los clubes de carros, los ciclistas, en su gobierno, para que definitivamente hagamos lo que usted quiere, la cultura vial, que le crean. Todo lo que hagamos lo vamos a socializar con la población que sea activa en lo que estamos, vamos a comunicar. El director de tránsito tiene instrucciones precisas mías que no vamos a sacar nada improvisado sin antes socializar. Vamos a hacer eso. Ustedes son principalísimos en eso. ¿Cómo no van a ser principales si tienen 250 mil socios de las 320 mil motos que hay en el área metropolitana? Tenga en cuenta, José, que eso lo vamos a hacer. Siempre Fashion. La Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuiz. Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y leña Cañaveral. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. En el transporte ilegal. El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad. En el terminal, brindamos vigilancia privada, CAI, cámaras de video, guarda equipajes, ascensores, escaleras eléctricas y cómodas salas de espera. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Por eso hay que hacer las cosas bien, las cosas legales. Evitemos hacer las cosas que nos produzcan cualquier inconveniente porque, hombre, está mal. En Bucaramanga, el localizado Magistral para Moto le permite a usted buscar la moto cuando se la hayan robado. En tiempo real, desde su celular, sígala. Seguimiento en tiempo real. Tiene alarma en caso de que se la remolquen. Tiene botón de pánico para que usted cuando vea que estén cometiendo un delito o vayan a cometer un delito contra usted, usted oprima el botón de pánico y enseguida se activan las alarmas para que usted tenga seguridad. Llame ya a este número, 328-320-0584. En Florida Blanca avanzan los trabajos para recuperar la movilidad del municipio, en las vías de Cañaveral especialmente, en donde las calles eran un desastre, estaban totalmente acabadas. Gracias a Dios, Carlos Roberto Ávila fue un buen alcalde y hizo las cosas bien. Y ahora Héctor Mantilla, mejor alcalde todavía, pues seguirá y sigue haciendo las cosas mejor. Avanzan los trabajos en la carrera 23 con calle 155 en el sector del bosque, donde a partir de hoy los vehículos que bajan por la 158 deberán tomar la oriental y posteriormente la transversal. Tener paciencia, claro, con despacio ahí vamos agilizando la movilidad. Los cambios en movilidad se vienen presentando desde el pasado primero de febrero, tiempo en el que a medio carril se ejecutan las obras de rehabilitación del pavimento. Un poquito complicada, pero es bueno porque así arreglan las vías. La malla vial urbana recuperada en este sector permitirá el paso de las rutas alimentadoras de Metrolínea y facilitará la circulación de los vehículos de emergencia que venían presentando dificultad para movilizarse. Ya era hora que arreglaran las vías porque la movilidad era muy fea. Depende del hospital, que ya supuestamente es internacional, me parece que es súper bien, ya le da como más prestigio, más valor, más... Coni Obras, empresa encargada de los trabajos, anunció además que a partir de hoy se hará la realización de las actas de vecindad para los dueños o responsables de predios en caso de reclamaciones. Pues mejora la movilidad, mejoran las vías y da más presencia, por supuesto, al sector internacional donde llega mucha gente de otros países. El sector de la universidad y el sector de la clínica Carlos Ardila Lula. Seguimos en impacto. Saludo motero a esta hora para los televidentes que nos están sintonizando, para Marisol Afanador y para su esposo Jorgin González en el barrio Álvarez, que están en sintonía, muchas gracias. También a Martín Urrea en el barrio Monterredondo y a su señora Joana Rincón. Saludamos también, aquí hay un guardia de seguridad que me ha hecho que lo saludara, que trabaja en la fiscalía. Un guardia, me corché o me corchó. Ah, sí, Octavio Mendoza, Eduardo Muñoz y a Carinita Muñoz también nos estamos saludando. Seguimos. En Bucaramanga va a haber próximamente un evento de motos custodial alto cilindraje donde se van a reunir por lo menos mil motos entre Harley Devinson, Ninja, R1, R6, de todo. Es el 14º Encuentro Nacional de Motos Custodial Alto Cilindraje Bucaramanga 2016, el 18-19-20. Se va a realizar en Semfer. Inscríbase desde ya si quiere porque ya se puede inscribir en Suzuki Motoriente. O para que si usted no tiene moto pero le gustaría ir a mirar las motos que se están vendiendo, las más bonitas, cuánto valen, cotizarlas y de pronto mirar la oportunidad de comprar una buena moto Suzuki, una buena moto Yamaha, una buena moto Harley Devinson, pues la pueda comprar allá en Semfer. Usted puede hacer el contacto directo porque además va a haber exhibición de motos para la venta, exhibición de motos de acrobacias, exhibición también de freestyle, exhibición de acrobacias en bicicleta, va a haber campeonato de salsa. Bueno, va a haber de todo en Semfer del 18 al 19-20 de marzo y viene gente de todas las moteros de todas las ciudades de Colombia. Seguimos. En Quirón hay una sequía brava, como la hay en todo el país, pero más en algunos sectores, en algunas zonas, porque el fenómeno del niño está a cabo duro. Los cultivos de los campesinos, hay campesinos que tienen muchas dificultades para sembrar la yuca, para sembrar el plátano, para las cosechas de mandarinas secas, no sirven para nada, prácticamente los limones tampoco y la piña menos. Qué tristeza y qué situación tan grave la que viven los campesinos jironeses. Según el secretario de Agricultura de la Villa de los Caballeros, el impacto sobre los cultivos como la piña y cítricos es muy severo. Bueno, en este momento pues hay gran parte del sector rural que se está viendo afectado en sus cultivos, en la parte de Altamira, en la parte de Cantalta, en los diferentes sembrados de piña, en el tema del limón, Tahití. Entonces se están habiendo bastante perjudicados con este tema del fenómeno del niño. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que empezar a hacer labores, porque como lo decía el señor director de la CMB, ya empieza, ya en seis meses podemos llegar a tener el fenómeno de la niña. Entonces ahora el agua que nos hace faltado y nos va a sobrar mañana, entonces hay que prepararnos para esta situación. El funcionario advirtió que las pérdidas son millonarias para los productores que dependen de la cosecha para la obtención de sus ingresos. Son plantaciones que usted sabe que toda planta necesita, requiere algunas en más cantidad, otra en menos cantidad de agua, pero los cítricos también se ven afectados por este tema del fenómeno del niño. Bueno, vamos a saltarnos unas notas porque yo quiero que ustedes se den cuenta de que el fenómeno del niño ha afectado algunos humedales, como el humedal que se secó en Girón, de la Corporación de Defensa de la Meseta. Para que también el director de la CMB y la señora directora del área le presten mucha atención, porque algunos sectores que eran lagunas, que eran lagos, la gente ha corrido las cercas y le están robando espacio al agua. Muchísimas partes han hecho eso. Entonces vamos a intentar de que, por favor, se hagan cosas buenas. Esto es lo que dice en la nota 16 el señor Martín Carvajal, director de la Corporación de Defensa de la Meseta, pero que en sectores como el Páramo de Berlín, aunque no hay problemas, las lagunas y los humedales, no es tan dramática la situación porque por ese sector como que sí ha llovido, algo es algo. Según Martín Camilo Carvajal Cámara, no hay alarma frente a la situación de los espejos de agua, ubicados en su mayoría en el Páramo de Santurbán, ya que se encuentra en un área protegida por el Parque Regional. En el tema de Santurbán, que es donde tenemos también otros humedales, la afectación no ha sido mayor, porque vuelvo y le insisto, el fenómeno del niño no ha afectado esa zona de la región. Con la misma intensidad con que ha afectado otras regiones como la que corresponde a la jurisdicción de Girono, de Lebrija, o el área metropolitana de Bucaramanga. Aunque existen otros humedales, en la jurisdicción de la CMB, el único que reviste gravedad por su actual condición es el pantano en el municipio de Girono. A nivel de nuestra área de jurisdicción, básicamente, nuestra área de jurisdicción, la mayor problemática en materia de humedales está en el pantano, obviamente, por su ubicación en Lebrija. Nosotros tenemos unos humedales en Santurbán que no se han visto afectados con la misma severidad que ha tenido el tema del humedal del pantano de Lebrija, básicamente porque también hay que tener presente que el fenómeno del niño ha tenido una mayor intensidad es en este sector de nuestra área de jurisdicción. Entonces, en la medida en que, pues, obviamente, el estado de sequía ha sido tan agresivo, pues eso también ha influido mucho en las condiciones en que se encuentra el humedal. Pues Dios quiera y bien que Martín Camilo Carvajal, mi amigo, tenga esa sabiduría y tenga la asesoría para que también trabaje en contra de esos finqueros, de dueños de fincas que están corriendo las cercas y están violando las zonas de reserva forestal y los denuncien penalmente para que la Policía Ambiental haga su trabajo y capture a todos esos que están haciendo quemas, corriendo las cercas, talando árboles a los que están destruyendo las fuentes de agua. Como se acuerdan el caso que yo les presenté hace como dos meses, que en Gramalote, en donde van a construir el pueblo, talaron un bosque en donde había unos nacimientos de agua y secaron el agua todo porque dicen que van a hacer un colegio ahí. Qué tristeza, ¿no? Cómo acabaron con el agua ahí. Todo eso lo estamos pagando nosotros. Gracias a Dios, en el Páramo de Berlín y en la zona de Páramo, la gente de Suratá, de Betas, California, y allí mismo el Páramo de Berlín, la gente está cuidando bastante en las fuentes de agua, los campesinos también, pero que Dios quiera que el gobierno no los abandone porque el problema es que les prohíben la minería, les prohíben las siembras, pero ¿qué les están dando para que cuiden el agua? Nada. La corrupción es la que se roba la plata como en la refinería de Cartagena, toda esa millonada que se están robando. A propósito de refinería de Cartagena, saludos al presidente de los renegados, a Lirio Mantilla, que está sintonizándonos en este momento. También saludos a los renegados, a Alejandro Pacheco, a César Chiller, Jorge Chiller, de Alarma Chiller, también a Julián Páez, presidente del Motoclub Los Renegados, a mi amigo El Ciego, Samuel Pinto, a Aldemar, a Edwin, bueno, a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora, William Arias, y los que van a salir desde el Parque Turbá y se están reuniendo motos de jarlistas y motos de alto cilindraje que Dios quiera no les causen ningún accidente la pandillita de motos que va a salir. Dicen que van a salir por el árbol y toque abajo para que la policía esté trucha, porque allá como que es que se quieren reunir para formar desorden y hacer piques y hacer stun. En San Gil también, ¿sí es en San Gil? Ah, bueno, en San Gil los alcaldes de la provincia Guarantina, los pueblitos de alrededor se reunieron para ver qué acciones van a tomar y evitar la contaminación del río Fonse, recuperar el caudal, porque si se quedan sin río, no solamente San Gil, sino Barichara, San José de Páramo, perdón, Páramo, el pueblito de San José, de los chorizos de Doña Ustaquia, bueno, todos sus pueblitos se van a ver afectados hasta Charalá, porque si el río se daña, se disminuye el caudal y se contamina, seguro que la gente ya no va a venir y van a quebrar muchas empresas, se van a devaluar las fincas y las casas. Ante el aumento de la contaminación de las aguas del río Fonse, los alcaldes de los municipios de San Gil, Páramo, Valle de San José, Charalá, Pinchote, Ocamonte, Encino y Coromoro, se reunieron con las autoridades ambientales y el procurador delegado nacional para asuntos ambientales, Óscar Dario Amaya, para buscarle una solución a este grave problema. Hemos evaluado con los señores alcaldes de la jurisdicción y de la zona de influencia del río, cómo reciben ellos, ellos acaban de posicionar cómo reciben ellos el estado de sus partes del río, dónde ven ellos que hay problemas como concesiones, vertimientos, deforestación. El procurador explicó que en su despacho habrá un rápido estudio preventivo de evaluación económica y social y ambiental del río Fonce para conocer la problemática de esta cuenca. Muchos de estos municipios están en mora de hacer la actualización de su esquema de ordenamiento territorial. Difícil hacer planeación de un recurso hídrico si no hay actualización del modelo de ordenamiento. Por eso el primer compromiso de ellos es ese. En la reunión, los ocho alcaldes se comprometieron a actualizar los esquemas de ordenamiento territorial para poder adelantar actuaciones para el saneamiento básico. Los compromisos de los mandatarios es que cada uno van a hacer identificación de sus principales fuentes hídricas, a revisar dentro de sus presupuestos y su plan de desarrollo todas las acciones necesarias para la protección de las quebradas y fuentes que abastecen el río Fonce y por supuesto un compromiso de trabajo conjunto y de articulación para recuperar este río que es importante para los santandereanos. Por su parte, la Corporación Ambiental de Santander, CAS vigilará el tema de las concesiones y permisos de aprovechamiento de agua de las fuentes que abastecen al río Fonce en Santander. Hay que prestarle atención, señor gobernador Dívia Tavera, a esa señora directora de la CAS, que viene de la politiquería, de los repartos políticos, porque esta señora es prácticamente nada lo que ha hecho a favor de preservar las fuentes de agua, las quebradas, los caños, los riachuelos que surten o que desembocan en sus aguas en el río Fonce y también las casas, las viviendas a las que no se le ha hecho saneamiento básico por parte de la Corporación de Defensa de la Autónoma de Santander CAS, que es la que tiene jurisdicción ambiental en ese sector y están vertiendo los residuos de las cosechas y los desechos humanos también al río, están contaminándolos. Esta señora es muy poquito lo que ha hecho, qué tristeza que haya gente que sea como banquilosa únicamente acaba calzones en una silla y cobrando sueldos, no más, pero a todo marrano le llega su diciembre. Por eso cuando a usted le llegue el diciembre porque le roben la moto, usted no chille, José Velázquez no nos advirtió o ahí sí cuando no compré el actualizador que me dijo José Velázquez que comprara. Pues vea, para que no le roben la moto, cómprelo, llame ya, hay una persona que está esperando su llamada 320-832-0584 para que digan cuándo lo puede instalar, cuánto le vale, dónde lo puede ir a instalar, bueno, en fin, para que usted pueda ubicar su moto cuando se la roben o la pueda apagar en caso de que sea jalada y se la prendan en algún lado. Ya sabe usted, Magitrat 320-832-0584. Una pequeña pausa y después de la pausa regresamos con ustedes aquí en impacto, el defensor de los motociclistas, para que vayan a salud, a papelería, a comprar los cuadernos, los útiles escolares para sus hijos, a manejar, a comprar los seguros, no vayan a ninguna otra parte, para que también vayan a comprar cascos, chalecos, las protecciones para la moto, las barras de protección, las parrillas, los portequipajes o maleteros, en Port Plach, y pichape y santandereana de cascos. Y también para que usted se inscriba, si no tiene toda la plata, vaya a Fundamil, porque allá le dan la oportunidad de que usted pueda pagar mensualmente el semestre, a través de una financiación, lógico, en Fundamil, para que sea técnico en criminalística y tenga la oportunidad luego de ingresar como un tiro a la policía, al ejército, a la fiscalía, al DAS o al INPEC. Empezamos poniéndole color a este año con la Casa de Miki. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese, para tener el gusto de atenderlo. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Obra compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diargonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañadera, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Recorre el camino de la voluntad. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales, Sargento Inocencio Chincá, ofertando en su currículo académico, psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria. La Escuela Militar de Suboficiales, Sargento Inocencio Chincá, invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior. Haz parte de los héroes de Colombia. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales, Sargento Inocencio Chincá, inscripciones abiertas, mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba para todos los que están en esta hora en la sintonía, para mi amigo Papá Salada, un dirigente comunal, líder que se la pasa en la frente de la Alcaldía de Bucaramanga. Vamos con esta que me gusta. También saludo moteros a esta hora para los amigos motociclistas del Táchira, que me personalizaron esta camiseta, esta franela, como dicen ellos, que dice José Velázquez, y es que dice legendarios del camino, motociclistas del Táchira. Tiene la bandera de Colombia, aquí la bandera de Venezuela, porque yo ruedo y este club es de Venezuela. Y tiene la bandera del Estado Táchira. Ah, no, esta es la de Venezuela. Sí, esta es la del Estado Táchira y esta es la de Venezuela. Mira, personalizaron ellos, legendarios del camino. Saludos para mi amigo Carlos Maldonado, para mi amigo Javier el Ruso, que trabaja en... ¿Cómo es? Cadafe, la empresa de energía eléctrica de Venezuela. Saludo para ellos, muchas gracias, para que vean qué orgulloso porto esta franela. Saludo motero. Qué tristeza, ¿no? El gobernador Richard Aguilar, toda la gente pensó que porque era joven, que era libre de corrupción, que era un hombre que proyectaba, pero vea usted, cómo Didier Tavera denunció que Serpa y Richard Aguilar están comprometidos con el Estadio de Arrancabereja muy mal. ¿Por qué? Porque una obra a la que ni siquiera lleva ejecutado el 16%, Richard Aguilar, le giró creo que 40 mil millones de pesos. Increíble, ¿no? En Barranca Bermeja. Qué corrupción. Y Richard Aguilar también, tanto que hablaba, es que... ¿Cómo es que se peina allí, no? Ay, es que en la UIS, yo quiero mucho a los estudiantes pobres de la UIS porque es que los estudiantes de la UIS merecen toda la consideración mía como gobernador de Santander. ¿Recuerdan que decían así? Así era lo que decían y se peinaba y se arreglaba el chipolo y las cejas. Bueno, es que lo que están diciendo de mí no es cierto. Yo dije plata para la UIS, mentira. No planificó los presupuestos de la estampilla pro anciano, no los proyectó de la estampilla, perdón, pro UIS que le manda recursos para la UIS, recursos para las unidades tecnológicas y para otra institución. Por eso están bastante preocupados en el gobierno de Didier Tavera, especialmente mi amiga la doctora Elsie Caballero Ojeda, la secretaria de Hacienda. ¿Qué ollas podridas las que le están descubriendo a Richard? Los recursos de la estampilla pro UIS proyectados para 2016 ascienden a 34 mil millones de pesos y benefician a estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, las unidades tecnológicas y la Universidad de la Paz de Barranca Bermeja. La estampilla pro UIS, de acuerdo a la ley, fue autorizada una emisión por 200 mil millones de pesos y estos recursos se destinan a la Universidad Industrial de Santander, a las unidades tecnológicas y a la Universidad de la Paz. Y estamos próximos a vencerse el monto de este recaudo y el llamado de atención es que por la falta de planeación y de gestión de la anterior administración, no se tramitó en forma oportuna un proyecto de ley que permita a la administración seguir recaudando por concepto de esta estampilla. Lo mismo sucede con la estampilla de electrificación rural que solo tiene vigencia hasta julio y no se gestionó su continuidad. Tampoco fue gestionado por el gobierno la prórroga de la ley o una nueva ley y esta estampilla está en un valor de 13 mil millones para el recaudo. Se nos vence en julio y ya el señor gobernador tomó atenta nota y ya llamó a la Federación Nacional de Departamentos para hacer una convocatoria con el fin de hacer gestión a través de la Federación y tramitar con carácter urgente estos dos proyectos de ley. El gobernador Didier Tavera tiene puesto todo su empeño en la tramitación de la nueva ley para evitar que se perjudiquen las universidades públicas y la inversión en programas de electrificación rural para el departamento. Saludos a esta hora para los amigos que usan los servicios de transporte búcaros, radio taxis búcaros. Yo luego les voy a decir cuáles son los teléfonos a los que usted puede llamar. Saludos para Honorio Gómez, Martín Fernando Gómez que también nos sintonizan. A mi amigo Martín Urrea en el barrio Monterredondo y a su esposa la señora Joana Rincón quien también está en sintonía. A mi amigo Luis Alfonso Cárdenas del periódico ADN y a Jaime Moreno. A los de la emisora de la Policía Nacional a Suárez, a Rodríguez, a Paparacito, a Celis que volvió al Departamento de Policía de Santander de San a la oficina de prensa. Una periodista mal encarada, mala gente, mala clase, la vieja, como le coqueteaba quizá al comandante anterior, entonces hizo que trasladara al policía a Celis. Yo digo que fue ella, ¿no? ¿Quién más? Lo trasladaron a un pueblito por ahí perdido de la provincia de Beleña. No recuerdo, pero muy lejos, muy lejos. Pobre muchacho, siendo un buen funcionario, un buen policía, colaborador con los periodistas. Gracias a Dios, regresó al de San. Bien, señor Coronel, que ahora dirige el de San. Excelente, se me olvidó el nombre del Coronel. La hermana trabaja allí en Milerrajes. Saludos a todas las nenas de Milerrajes, la señora, la muchacha, las gordas, las flacas, todas las que trabajan en Milerrajes. En San Gil continúan los problemas de movilidad, pero antes vamos con lo del localizador de Magitrán. Ah, no, ya lo dijimos, ¿cierto? Ya lo dijimos. En San Gil hay problemas de movilidad porque las calles son muy estrechas y fuera de que las calles estrechas pasa como aquí, que los postas de energía los colocan en toda la esquina. Entonces va a volar un carro que es más grande que un automóvil y lógicamente se lleva los postas como en este caso. Hacia las 9 y 30 de esta mañana 2 de febrero se presentó un acontecimiento en la calle 21B con carrera tercera barrio Santa Catalina Campestre cuando una buseta de servicio público afiliada a Cotrasan Gil que realizaba su recorrido normal vio interrumpido su camino por causa de los postes que están sobre la vía en evidente inadecuada posición. Uno de los muchos conductores de servicio público que realizan este trayecto narró cómo sucedió el hecho. Pues faltaba que pasara esto para darnos cuenta de que este paso aquí está muy acosado. ¿Dificultades? ¿Por qué motivo? Pues debido a la forma como hicieron esta esquina. Esta es una esquina que prácticamente es como un laberinto. Hay que se estrella uno de frente y hay que voltear allá y el agravante de los dos postes que están acá que no permiten que uno maniobre bien la buseta. Desde que nosotros empezamos a pasar por este lado ya habíamos dicho de que cambiaran que quitaran los postes que los corran. Pues Dios quiera que hagan caso a las autoridades de tránsito de San Gil porque junto con la Secretaría de Planeación y la Electrificadora deben hacer algo. Saludos motero para Iván Villaez que nos formula la denuncia mañana la vamos a presentar. Bueno, una señora mandó un video donde hubo un supuesto abuso de autoridad. Mire, yo les quiero decir, un muchacho salió corriendo cuando los policías lo requirieron. Se salvó de que el muchacho le disparara porque los policías le retuvieron la moto, lo desposaron al muchacho entonces que abuso de autoridad. Fuera de esos ofensivos con los policías, no, la ley es para respetarla y si una mamá me manda un video donde dice que un abuso de autoridad de los policías y yo veo que en el video no hay ningún abuso de autoridad sino un irrespeto contra la autoridad, la sacaron barata antes. Eso es acahuetear mal a los hijos, así no están bien las cosas. Bueno, mire lo que ocurre en Barranca Bermeja donde poco a poco muere una ciénaga, ojalá le metan dragado y la plata que manda el gobierno de verdad se la inviertan para limpiar la ciénaga, ponerla mejor y que vuelvan los peces y no se la roben, ¿no? Estamos mal con la ciénaga o estamos mal con el agua porque no hay agua, no hay agua en esta ciénaga ni en el caño se le toca arrastrado. Gracias a Dios que nos dan una luz de esperanza que ya vamos a empezar a poner los primeros pininos para la recuperación de esta ciénaga porque eso es lo que nosotros estamos pidiendo, la canalización de la ciénaga. La situación de la ciénaga pues así como usted la ve que prácticamente está acabada porque le hace falta un pequeño dragado, la tiene mucha sedimentación y pues no hay que coger nada porque el pescado ya prácticamente se acabó y los que vivíamos de la pesca pues nos tocó que desplazarnos para otras partes como están haciendo los búfalos de aquí de la Candelaria con los ponches y babillas. En estos momentos hay una apropiación de unos recursos aproximadamente de 22 mil millones de pesos que van a ser ejecutados por FINDETER por el gobierno nacional para realizar unos recolectores de aguas residuales de los barrios que hacen parte de la comuna 4 y que de cierta manera esos vienen a parar la ciénaga Juan Esteban ocasionando la sedimentación y la muerte paulatina de la ciénaga. Grave la situación de la ciénaga Juan Esteban en Barranca Bermeja porque hay gente que es cochina bota residuos y fuera de eso el gobierno no ayuda tampoco a limpiar. Gracias por haber estado con nosotros mucha oración en el nombre del Dios Todopoderoso o sea que ustedes tengan buena salud amanezcan bien descansen bien duerman bien y tengan mucha prosperidad. Saludo motero para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Buenas noches. Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia.